La autoridad electoral, mediante oficios, estableció ya la eliminación de espectaculares, la eliminación de propaganda disfrazada, y todos los actores políticos que buscan la nominación estatal tienen que retirar este tipo de propaganda con fines de publicidad electoral. Esto es un reto para nuestro partido, también es un reto para la autoridad electoral y llamamos ya a todas las fuerzas políticas a quitar este tipo de propaganda anticipada que tanto molesta a la gente y que tanto genera un costo altísimo y la posible multa o multas a los actores políticos que contienen o también quizá que nos quiten prácticamente todo el financiamiento cuando empiecen las campañas, sobre todo a nivel estatal, y provocaría que el partido Morena sobre todo no tenga mucho dinero para prerrogativas porque podría ser multado o inclusive anuladas algunas candidaturas por el exceso de gasto de campaña. Ya también lo habíamos avisado, que es una situación de decencia política, el presidente de la república también lo advirtió, pero muchos siguieron haciendo una campaña obscena y excesiva en bardas, en espectaculares y en publicidad para fortalecer la imagen rumbo al 2024. Y también ahí los que no han quitado la propaganda es un partido rosa donde aparecen muchos espectaculares de algún actor que parece que quiere competir por ahí o no se sabe por qué o por qué partido quiere pues estar compitiendo. Llamamos también a Fuerza México ya a eliminar y hacer un llamado a sus agremiados, a sus precandidatos a eliminar este tipo de publicidad engañosa o esta publicidad vía espectaculares.